Y se va de nuevo ya, algo solicitado, de ganar a los enamorados Hoy te daré unas rosas, las más hermosas, que mi corazón, escogió para ti Niña caprichosa, no seas orgullosa, abre tu corazón, y siéntelo latir, son versos para ti Niña orgullosa, mírame con esta rosa, que no seas esplendorosa, y abra su lugar en ti Tanto he soñado con tenerte aquí a mi lado, de ti estoy enamorado, yo daría todo por ti, pero en ti Déjame entrar, hasta el fondo tocar, en tu cuerpo yo quiero estar, en ti Pequeña caprichosa Hoy no más, allá dedicada, para todas aquellas, que le ponen muchos peros Como tú, mi hija, sólo tú Pequeña caprichosa, sí, 재미asonía malo, y se me 만�an, ayú laws nuts Pero sobra, de las sierras Niña eres hermosas Pétalo de rosa, capullo de clave, iba por florecer Igual que tú chiquitita, sé que tú eres buena Tan alto no vuelas, mira a tu alrededor Aquí hay un corazón, que piensa mucho en ti Niña orgullosa, mírame y con esta rosa Quiero si haces medrosa y abrazo un lugar en ti Tanto he soñado con tenerte aquí a mi lado De ti estoy enamorado, yo daría todo por ti Pero en ti Déjame entrar, hasta el fondo tocar En tu cuerpo yo quiero estar En ti Pequeña caprichosa No pasa nada Te da Chiquita Chiquita Música 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 Gracias.